La buena publicidad va sobre ruedas. Ese es el lema de IntegraCiclo, una iniciativa cordobesa que ayuda a jóvenes con discapacidad intelectual a entrar en el mercado de trabajo a golpe de pedal, en bicicletas que difunden publicidad de empresas y administraciones por toda la ciudad. El hecho de acceder a un puesto de trabajo en un entorno laboral lo más ordinario posible supone un paso muy importante para lograr su autonomía personal plena. Este proyecto es un escaparate al mercado laboral que muestra las capacidades de estos jóvenes para desarrollar un trabajo y además incorpora la tecnología como valor añadido. La iniciativa utiliza un tipo de innovación tecnológica que es que mediante un dispositivo conseguimos medir las señales wifi que se emiten y además con un GPS nos permite geolocalizar a la bicicleta en cualquier momento y el anunciante siempre podrá ver cuántas personas están alrededor de la bicicleta viendo su publicidad. Y es que de cara al anunciante este proyecto ofrece la oportunidad de sumar un compromiso doble a su publicidad, lo ecológico de la bicicleta como soporte de su anuncio y el valor social de ayudar a estos jóvenes a sumarse al mercado de trabajo. La gente cuando sabe el fondo de este proyecto lo compra con más facilidad porque tiene un componente social que al cliente le interesa. Pedalada a pedalada la solidaridad de IntegraCiclo suma aún un componente más. El 6% del presupuesto de cada campaña publicitaria llega a manos de varias ONGs. Pedalada a pedalada de IntegraCiclo suma un componente más. Gracias por ver el video.